Carnavalera, carnavalero, yo traigo el carnaval pa'l mundo entero, carnavalera, carnavalero, con balsa rumba y fiesta lo que quiero. Canieves, por ahí vienen los enemigos del coche. En la categoría guardería con el número uno, guardería Nenes. Canieves, las princesas, todo viene hasta... hasta Aladín. Payasos también, ven todos aquí. Viene una cabrita también, una casa de cabra. A ver, ponga aquí. En la categoría colegio con el número uno, colegio de Enriqueciano Galván. Es su cumpleaños de quien... Con el tema Los Supervalores. Ese fuerte aplauso para este colegio, que van de superhéroes, además de educar a nuestros chicos. La tolerancia, la paz, el amor, el respeto a la naturaleza, el respeto a los animales. Saludar por aquí. Hola, ¿qué tal los superhéroes de Los Valores? El número dos, Ampa San José. El número dos, Ampa San José. Guaya, dulce, dulce, Willy Wonka, entra por ahí. Todo lo que se hace en la fábrica de chocolate de Willy Wonka. Con una chocolatina. ¡Hola! ¡Ese fuerte aplauso para ellos y para ellas! ¡Guapá! 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 ¡Chocolatina! ¡Y van los Kumpa Lumpa! ¡Guapá! ¡Y las tabletas de chocolate! ¡Y Willy Wonka! ¡Ay Willy Wonka! ¡Cantelaria! ¡Cantelaria! ¡Circo de Alcalde! ¡Cantelaria! 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 ¡Aquí viene el circo! ¡Este fuerte aplauso! ¡Para el colegio público La Candelaria! ¡Muy bien! ¡Van abriendo! ¡Viva aquí! ¡Eso es! ¡Ven el elefante y la bailación! ¡La Marabalista! ¡Ven el cascador! ¡Que yo no quiero nada que no sea contigo! Un gran aplauso para los encantadores de cuchillos, los lanzadores, perdón. Muy bien. Al campinar el cantabal es eso. Y seguimos con el siguiente colegio, el AMPA, el tema tan dulce como el Kanticrash. ¡Ese fuerte aplauso para este colegio! ¡Ese saludo! ¡Hola, ¿qué tal? Ahí viene la pantalla del Kanticrash con las pruebas que tienen que ir pasando. El colegio, la Divina Pastora. ¡Ese aplauso! ¡Ahí, ahí! ¡Movimiento y baile! ¡Muy bien! Con el siguiente colegio, la Divina Grossa. Menos tecnología de toda la vida. Aquí nos van, hola y a todos. También educando para que los jóvenes no estén tanto con las tablets, con los videojuegos y demás. Y jueguen más a los juegos de toda la vida. Un montón de muñecos. El Joker, la Nancy, Dragon Ball, Batman, la Barbie, un Funko, varios Funkos. El juego, ¿quién es quién? A ver, los de gafas, los de bigote. ¡Qué bien! ¡Ese fuerte aplauso! ¡Al colegio, la Divina Grossa! Construye un mundo mejor. Y viene con fichas del té. Soy yo más viejo que del té. Y luego, ¡no te comas el coco! El juego del comecocos con una videoconsola. ¡Ese fuerte aplauso! El juego, el party. Este es un juego de abuelas y de nietos. Con sus trajes. El siguiente juego, las policías, piratas. ¡Vamos! Siguiente juego, un contato por mi casa. ¡Gracias! ¡Ahí! ¡Ese fuerte aplauso! Para las cartas. Jugar a las cartas. Más completa tenemos. ¡Ese aplauso que se anime! ¡Ahí! ¡Un, dos, tres, y! Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Con sus coches, con sus trenes, con la violeta. Y aquí los partes del siguiente colegio. Y nos vamos a recibir con un fuerte aplauso. Colegio Altagracia. ¡Bienvenidos a Manzanares! ¡Bienvenidos a Manzanares! ¡Ese fue el aplauso para ellos! Que nos van a enseñar cosas de Manzanares. Como el Museo Sánchez Mejías. Aquí vienen. Con el Museo Sánchez Mejías. Manzanares Medieval por aquí. Ahí viene, ¿no? ¡Ahí vamos! Las fiestas de Manzanares en octubre. Manzanares Medieval. ¡Vacío! Para, 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 para. De las costumbres de Manzanares. Y que desde pequeños sepan dónde están las... Un aplauso para los del Museo Manuel Piña. Con todos los trajes tenemos aquí a Manuel Piña. Luego tenemos el Museo Plonzi. El Museo de Plonzi. Para, 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 para. Y ahora también. Para, para, para. Una representación del Parque Julián Gómez Cambronego. El, 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 el parque de los pavos. Conocido aquí en Manzanares. Y vienen aquí con los pavos. Vienen con el sistema solar. El sistema solar también. Vienen con el sistema solar. 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 Vino de Manzanares también, que no tiene nada que envidiar a ningún vino de toda la provincia, de toda la región y de toda la región. Y los siguientes son, pega, 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 el teatro, el gran teatro y las proyecciones de cine que se ponen y las obras de teatro también a nuestra orquesta, a nuestra banda de música, y ahora los santos viejos, este salve bien acompañando detrás de las proyecciones, las proyecciones son muy importantes. Con el alcalde Miguel y el sargento de policía, un fuerte aplauso para el sargento de policía. Siguiente colegio. Siguiente colegio. Música Este baile y esta coreografía, este fuerte aplauso para el colegio Don Cristóbal Música Uno número dos, la rockera Uno número tres, la castanilla del hacendado Y ahora empezamos con la siguiente categoría Uno número cuatro, el moquetero Siguiente, concursante con el tema Roca en Roca Uno número cinco, el globo Una roquega del alma Uno número seis, el espantapájaro Después va la tallante Uno número siete, la mancera Uno número ocho, el nueve, Doña Rogelia Y mi manzanilla Y mi bandero Uno número catorce, la mancera del país de las maravillas A manzanares, el canzabal Uno número ocho y doce, el asesí Ese fuerte aplauso, mis señores Para que tal Ese aplauso para él Uno número quince, el perrillo Siguiente después Hasta algo Uno número dieciséis, el vaquero Ahí Siguiente para aquí Madrileña Número diecisiete, un viaje a París Aquí la madrileña Casita de barrio Uno número dieciséis, el extraterrestre Uno número diecinueve, los cazafantasas Uno número veinte, el cocinero Uno número veintiuno, el hada Muy bien Uno número veintidós, Harry Potter Aquí está el payaso Uno número veintiuno, el dinosaurio Lleva la nariz de chupete Ahí va el payaso Tu caballo, a ver cómo va El baquejo El baquejo va a lo lejos Número veinticinco, la madra Y siguiente, sí Cachulo El número veinticinco, el veinticinco Los cazafantasas Siguiente, pastelero En la categoría pareja con el número uno El baquejo va el pastel Manta mosca Qué bien, qué guapo El baquejo Un aplauso para la Ujula Y esta abuela A ver, una mosca, mata mosca, pero no, pero no. Entonces, ¿qué? Uno número seis, la heladería. Tú tienes que hacer la mosca por aquí. Venga, ves corriendo, ¿qué hago? Venga, ves corriendo. Uno número siete, la panadería. Sí. Y aquí tenemos a... ¡Vamos! Uno número ocho, la argentina de Radio Café. El Lobo Perón. Uno número nueve, el Atlético de Madrid. Pablo, Padre Lobo. En la categoría grupal, uno número uno, la frutería. Ahí. Ese fue el aplauso. Cinco participantes de Dulce, toda la cosa, ¿verdad? Mira, tienen ahí... Uno número dos, las Estrellas del Mar. El siguiente participante es obrador de panadería. Estamos en la categoría de grupos, con el primer participante, a la rica fruta. Está, 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 está regándose. Está regándose. Y aquí damos al fin. ¡Adiós! ¡Agué! ¡Toma el mundo! ¡Li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li! Gracias.